Silvicultores de diversos puntos de la Sierra de Durango han notificado a la Semarnat sobre la propagación del gusano descortezador por la falta de lluvias. Se les ha autorizado realizar trabajos de saneamiento para combatir esta plaga, informó el delegado federal Ricardo Cara. Los municipios más afectados por el estiaje son Guanaceví, Otae, Estopia y el norte del estado. Ah sí, bueno, como lo comentas ahorita es el norte del estado, todo lo que es Guanaceví, Otae, Estopia, todo eso se está viendo ya con manchones de lo que es el gusano. Entonces estamos sacando las notificaciones de saneamiento de manera muy rápida, cuando ellos, los dueños del bosque nos notifican en tres días máximo lo sacamos, esto para evitar que se pueda propagar. ¿Si hay dinero para atender estas contingencias? No, pues ahorita nosotros damos el permiso, la notificación. Hace tres años sí hubo un recurso por parte del gobierno de la república, porque veníamos de una sequía de tres años, hubo un recurso ahí que el presidente Peña Nieto hizo favor de donarnos aquí para enfrentar ese problema. ¡Suscríbete al canal!